Cuatro coches coloreados Hoy los cuatro pequeños coches compiten entre sí en la playa. Hace calor así que los pequeños coches se han puesto gorras para protegerse del sol. En sus puestos, preparados, ya. Conducir por la arena es un trabajo muy duro. Las ruedas de todos se atascan. El coche azul necesita ayuda. Empuja un poco más fuerte, ¡funcionó! Tienen que conducir, rodeando las dunas de arena. El coche rojo se ha atascado. ¡Rápido, hay que rescatarlo! ¡Increíble! Los pequeños coches continúan. Hay palmeras, crecen por todos los lados. Lo importante es no chocar. ¡Oh no! ¡Ha habido una colisión! Recoge esa tumbona por favor, cochecito. ¡Buen trabajo! Son helados, hay que llevarlos de una mesa a otra. Tened cuidado, no los dejéis caer. ¡Vaya! Los pequeños coches atraviesan el agua. ¡Oh no! Es tan difícil mantener el equilibrio. Oye, coche rojo, tu helado se ha caído. Lo atrapaste. Los helados están en su lugar. En la piscina de bolas hay una tabla de surf. Tienen que subirse en ella. ¡Dios mío! Mantenerse erguido no es fácil. Coche rojo, súbete la tabla. ¡Todos lo lograron! ¡Frisbees! Tienen que encestar los frisbees en la canasta. ¡Pero no todos lo logran a la primera! ¡Buen lanzamiento! Continúa con la carrera. ¡Final! ¡Conozcamos a los ganadores! Pequeños coches. Pequeños coches, subid al podio. En primer lugar está el coche amarillo. En segundo lugar, el rojo. Y en tercer lugar, los coches verde y azul. ¡Enhorabuena! ¡Final! 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 ¡Final!